Múltiples apoyos llegaron a la Escuela Praibatolomé de las Casas, perteneciente a la cabecera municipal de Donato Guerra. El alcalde Tomás Santiago Félix demostró que la colaboración entre gobierno estatal y federal es de calidad cuando va de la mano, por lo que acompañado del representante del gobernador, Salvador Navarrete Cruz, otorgó tarjetas la efectiva. Este programa de útiles escolares, yo creo que es un gran programa que esas familias donateses, papás de estos niños les va a servir de mucha utilidad. Evento en el que también entregar oficialmente infraestructura a favor de la comunidad estudiantil, El comedor escolar y la instalación del sistema de ahorro de energía eléctrica por medio de páginas solares. Ambos contribuyen a fortalecer la infraestructura y el funcionamiento de servicio de uso cotidiano de manera más eficiente. Con la entrega del contrato de ahorro de energía eléctrica, el ahorro económico también será evidente. Tengo una referencia aquí, su último pago fue precisamente de $1.640 pesos, finestral obviamente fue el último pago que hicieron y ya el más reciente ustedes van a pagar nada más $255 pesos. En tanto, el comedor beneficia a los 544 pequeños que son parte de la escuela de tiempo completo, desayunador que tuvieron una inversión de $949.572 pesos. Sí es necesario el comedor porque los niños saldrían muy tarde y imagínense entran a las 8 y hasta las 4, pues sí, sí es necesario y pues la verdad sí estamos muy contentos con lo que nos han brindado y pues gracias a nuestras autoridades. Obras a favor del presente y futuro donatense. Les agradecemos mucho al presidente que precisamente en esta función que él tiene como servidor público realmente vele por los intereses y las necesidades de la localidad, del municipio y pues beneficiando sobre todo a la educación. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.